¿En qué se fundamenta la presupuestación de la cuota de ventas en tu empresa? Ok, siempre que nosotros vamos a hacer una presupuestación, definimos primero el recorrido histórico que han tenido las ventas de cada línea, principalmente, y eso lo correlacionamos con el siguiente año, cómo va a estar en todo lo que tenga que ver con el entorno económico y la industria, especialmente, cómo se está moviendo en ese sector. Eso para líneas existentes, es decir, nosotros vendemos, por ejemplo, fundas para salchichón, ¿cierto? Entonces, ese producto lo presupuestamos definiendo la venta que tuvimos el año inmediatamente anterior. Adicionalmente a eso, miramos cómo va a estar el potencial de mercado para el año entrante y eso lo obtenemos de entrevistar o hablar con todos los productores y ahí sabemos realmente cuál va a ser el mercado que vamos a tener y cuáles son las cifras que vamos a asignar a cada uno de los vendedores. Eso por un lado. Por el otro lado, si fueran productos nuevos, pues entonces ya eso lo fundamentamos en una investigación de mercado o en información existente del mercado actual, si es una línea que ya existe por otras compañías pero que nosotros vamos a entrar a tomar parte de las ventas. ¿El presupuesto que haces anual simplemente lo divides en 12 meses o tienes de pronto unas estaciones diferentes para hacerlo mensualmente? Sí, alguien con la compañía con la que yo trabajo no trabaja con meses hábiles, sino con meses contables. O sea que no son meses calendarios, primero. Y segundo, el periodo se divide por días hábiles facturables. Entonces los sábados y los domingos que no se facturan se sacan y se toma el calendario contable que vamos a tener cada mes. Hay meses de cuatro, hay meses de cinco semanas y se divide por el número de días facturables. Y con base a eso se va moviendo el presupuesto diario. ¿Nada vez ha hecho ese presupuesto, cómo lo controlan? Cada mes se hace la revisión de su presupuesto de los vendedores. Entonces cada mes se está haciendo el seguimiento al avance de las ventas. ¿Y cómo funciona tu operación de ventas real versus presupuestado? ¿En términos de qué? Cumplimiento, o sea de cumplimiento, exacto. Es como funciona. Pero uno siempre espera que funcione de acuerdo a los presupuestados. Sí, pero eso es lo que esperas, pero la realidad. ¿Qué han encontrado en la realidad? ¿Se cumple? ¿En qué porcentaje normalmente se cumple? No, no es algo, pues generalmente siempre estamos cumpliendo los presupuestos. Digamos que Alico ha sido una compañía muy acertada en estar siempre cumpliendo presupuestos. Excepto hay años muy difíciles. Este año es un año en el cual no hemos venido cumpliendo el presupuesto. Vamos al 90%, pero los años anteriores han sido años muy buenos donde hemos venido cumpliendo, cumpliendo un poquito más arriba del 100%. ¿Ustedes organizan ruteros? No, no tenemos ruteros. La empresa es una empresa industrial y todos los clientes son de la industria, todos se visitan directamente. No tenemos sectorizaciones, ni rutas, ni... Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto.